Muy buenos días con todos. Mi nombre es Miriam Morales de Amberla, la actual gobernadora del Caballero Indígena de Quichua Runa Pura en Santiago de Cali. Estamos aquí organizados hace 22 años en contexto de ciudad caleña. Nuestra oficina está ubicada en el barrio San Bosco, calle Octava, número 1011. Como comunidad de Quichua, como la directiva o la organización, estamos dispuestos para las poblaciones indígenas quichuas que requieran algunas informaciones. Estamos prestos para apoyarles en la parte de la educación, salud, en la documentación de los documentos extranjeros. Estamos para apoyarlo. Estamos con toda la directiva para darle la mano en las necesidades que ustedes requieren.